Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945, nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la Declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. ¡Aún no hemos acabado! Sé parte de la Generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!